¡Suscríbete! La esperanza no muere y es que el matador de toros Domingo Sánchez, El Mingo, no pierde la esperanza de ser tomado en cuenta en los carteles de la Feria Nacional Potosina. Para ello, lidió y mató a un toro a puerta cerrada de más de siete años de la cardenilla. La tercera sigue, no quito el leo del renglón, espero estar algún día en una feria de San Luis de mi tierra. Se desarrolló el primer torneo infantil y juvenil de charros por suertes, contando con la participación de un gran número de pequeños con edades desde cuatro hasta diecisiete años, quienes pese a su corta edad, demostraron tener valor e idea de lo que es el más mexicano de los deportes. Y estando en actividad constante estos niños, pues claro que vamos a lograr que el día de mañana sean todos unos charrasos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, la Unión de Relaciones de Charros en el Estado, para que no muera nuestro deporte nacional. Todo se encuentra listo para la realización de la Vuelta a San Luis de Ciclismo, dado que confirmaron ya su participación algunos de los equipos más importantes de la República Mexicana, como Canels Turbo, quienes ya preparan a sus mejores elementos para esta importante justa ciclista. No hay eventos en ningún lado, por lo que el total de equipos de marca y los principales equipos, Orben, Pacadoras San Marcos, Canels mismo, equipos de Guadalajara, Zacatecas, se están llamando con insistencia si se va a llevar a cabo o no. Marco Mena, planoinformativo.com Ojalá y entendamos en materia de taurina que el mejor amigo de un potosino debe de ser otro potosino y juzgarlos a los toreros de casa en la cara del toro. Si no funcionan, que se quiten, estoy de acuerdo con ustedes, pero si funcionan, hay que darles la oportunidad para después juzgarlos. Raúl Espinoza, amigos de planoinformativo.com, estos fueron los deportes. Y hablando del asunto taurino, me parece que este miércoles va a haber un acercamiento con la gente del Congreso. Sí, se les va a explicar la gente profesional y la gente involucrada en la fiesta brava, qué es realmente los toros, no solamente lo que significa estar el toro en el ruedo, sino la industria que está detrás de todo ello, muchos vendedores, mucha gente va a asistir a este orden que se va a tener en el Congreso del Estado, el miércoles a las 10 de la mañana, precisamente. Bueno, así como escuchamos a los antitaurinos, habría que escuchar a los que son taurinos, ¿no? Sí, ¿no? Y saber los pros y los contras y recordar, Raúl, que lo que a ti no te gusta, no tiene que gustarme a mí o al revés, ¿no? Es el caso diferente. Este es más información, Raúl, en planodeportivo.com, visítenos a través de Facebook también, déjanos ahí sus comentarios. Perfecto, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, buena semana. Gracias. La información deportiva, vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato. Le agradecemos el seguir con nosotros a través de www.planoinformativo.com. Vamos ahora a un resumen con las noticias más importantes generadas hasta el momento. El transporte público es deficiente y caro, denuncian faltas al reglamento de tránsito y mal servicio. Pese a esto, permisionarios piden un aumento de 40 centavos a las tarifas del servicio público. Implementan operativo vial en Uresti. Rehablen la circulación tras el término de las obras de rehabilitación. La próxima semana concluirán los trabajos de remodelación urbana en calles del Centro Histórico dañadas con graffiti. Las autoridades buscan rescatar la imagen de la ciudad. Impactan vehículo contra un consultorio en la colonia Saucito. El responsable se dio a la fuga. Las temperaturas récord de hasta 46 grados centígrados en la entidad potosina mantienen en alerta a las comunidades rurales ante la falta de agua. Los creyentes católicos danzan para pedir las lluvias que no se registren en los últimos dos años. Protección Civil Municipal imparte 400 cursos de capacitación, escuelas, empresas y diversas organizaciones por contingencia como incendios, sismos o atentados con explosivos. En un periodo de seis meses se han recibido dos llamadas falsas con reporte de bomba o explosivos. Bien, así llegamos al final de nuestro noticiero planoinformativo.com. Lo esperamos el día de mañana a las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Soy Raúl Espinosa. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana. La noticia antes que nadie. 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 Gracias.